Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañan. Este es su programa Índice Económico. Soy Marielena Vega y es un gusto saludar a Darío Celis. Darío, buenas noches. ¿Cómo estás? Marielena, buenas noches. Qué gusto saludarte. Rogelio Varela, muy buenas noches. Marielena, buenas noches, Darío. Rogelio, buenas noches. Acompáñenos. El día de hoy vamos a platicar de las pymes. ¿Por qué no crecen y cuáles son las alternativas que tenemos para este gremio empresarial aquí en Territorio Nacional? J.P. Morgan dijo que la Reserva Federal de los Estados Unidos debería tener paciencia con su próximo movimiento de tasas de interés para tener en cuenta la posibilidad que la inflación vuelva a subir. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la economía mundial mantiene un crecimiento constante en medio de una desinflación más lenta y mayor certidumbre en el manejo de las finanzas públicas. Información recabada por Focus Económicos revela que el consenso de expectativas para el crecimiento económico de México en este año se encuentra en 2.1% con una inflación que registrará una variación anual de 4.1%. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas considera que el alto déficit que se plantea este año y la esperada consolidación fiscal de entrada al siguiente gobierno es solo la punta del iceberg en cuanto a los retos que se enfrentan en materia de finanzas públicas. Las microempresas representan más del 90% del tejido empresarial de México. Vea la siguiente pieza. Según el Censo Económico del 2019, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 94.9% de los negocios, los cuales siguen adoleciendo de capacitación, acceso a tecnología y financiamiento. De acuerdo al diagnóstico Digitalización de la Pyme Mexicana 2024, elaborado por la Concanaco Servitur, reveló que solo el 15% de estas empresas posee una estrategia digital efectiva, el 10% no utiliza banca electrónica y el 20% no emplea plataformas digitales como portal web o redes sociales para conocer mejor a sus clientes. El último estudio de la OCDE indicó que las pequeñas y medianas empresas en México tienen una participación muy baja en los sectores del comercio digital, por lo que ubicó a nuestro país como el penúltimo de sus miembros en términos de conocimientos digitales de las pymes. Hablar de las micro, pequeñas y medianas empresas es hablar de los negocios de todos los mexicanos. Significa más del 90% de las empresas en nuestro país conocer la problemática de lo que está pasando en ese sector pues es relevante, sobre todo a partir de los cambios económicos. Y para platicar de este tema y nos da mucho gusto recibirlo aquí en el estudio, nos acompaña el doctor Jorge Serna, presidente de la Red Nacional México Emprende. Pues mi querido Rogelio, mi querida María Elena, mi querido Darío, buenas noches. Sí, efectivamente, fíjate que en México, como bien lo mencionas, hay 5.2 millones de micro, pequeñas y medianas empresas estamos contribuyendo con 8 de cada 10 empleos en el país y el 54% del PIB nacional. Eso nos hace pensar que es una gran aportación que hay y sin embargo vemos que dentro del país pues no somos tan valorados como tal. Entonces, la Red México Emprende desde el año 2018 nos hemos dedicado a incentivar precisamente a las MIPIMES y comenzamos haciendo una serie de reconocimientos y galardones a ellos. En el año 2019 solicitamos que se instaurara el Día Nacional de las MIPIMES mexicanas porque ya existía a nivel internacional en la ONU organizado por Argentina. En México no y pasaba desapercibido. En el año 2021 logramos que en la Cámara de Diputados se nombre cada 27 de junio de cada año como el Día Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. A partir de ese año, en alianza con el Consejo de la Comunicación, con CONCANACO, con el Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones, hicimos la primera gran entrega de reconocimientos a las MIPIMES mexicanas y esto nos ha llevado a que cada año estemos impulsando este reconocimiento. Y lo que buscamos es que a nivel nacional primero se sepa que existe este día porque pasa desapercibido incluso en el mismo gobierno. Hay diputados que no saben que existe, hay secretarios de desarrollo que desconocen este día y que son quienes más deberían de conocer que existe un día ya para celebrar al sector empresarial. ¿Qué se necesitaría más allá de... Se habla que muchas de las empresas que nacen desaparecen a los tres años, cuatro años. ¿Qué reglas se necesitan? Porque esto lo hemos visto décadas atrás, por lo menos dos, tres décadas. ¿Qué pasa esto? ¿Qué se requiere para que verdaderamente consoliden y esas pequeñas que hoy día son 90% más o más del 90% vayan disminuyendo y se conviertan en medianas o incluso en grandes empresas? Las estadísticas son más tristes de lo que mencionas porque siete de cada diez negocios mueren en el primer año y dos de cada tres en el segundo. Solamente una de cada diez está logrando llegar a los tres años que es pasar la curva de aprendizaje. Y eso es muy triste y tiene que ver con varios factores, pero uno de ellos que en la Red México Emprende nos dimos cuenta que era primordial, es la capacitación. La mayoría de personas quieren iniciar un negocio y dicen es que soy bueno haciendo visteces como carnicero, pero pues soy pésimo atendiendo al cliente, soy pésimo en ventas, soy malo negociando, y lo peor no sé de administración. Entonces todo lo que entra en ese mes, pienso que es mi dinero, voy y me lo gasto y al mes que viene no tengo ni para pagar proveedores. Uno de los principales problemas es la capacitación, el otro la mala administración que muchas veces tenemos y algunas otras ocasiones esa falta de preparación para dar el brinco de micro a pequeño empresario o de pequeño a mediano. Porque cuando somos microempresarios, somos el hombre orquesta, hacemos de todo, participamos de todo, pero cuando ya empezamos a hacer ese crecimiento nos cuesta delegar, no sabemos de liderazgo, no tenemos habilidades gerenciales. No quiere decir que esto sea imposible para un negocio, sino más bien es ir aprendiendo en el camino, ir estructurando y por ahí empezar con algo que le llamamos el plan de negocios, que si bien no nos va a conseguir el éxito, por lo menos va a evitar que seamos parte de la mortandad de los negocios actualmente. Entonces eso que ustedes llaman el valle de la muerte dura tres años aproximadamente, Mencionas primeramente la capacitación y en segundo término la falta de conocimientos administrativos. ¿Y dónde pondrías el tema del financiamiento? Porque también muchos microempresarios hablan de que ese es un gran problema que tienen, la dificultad que tienen de acceder a créditos por parte de la banca o de algún otro intermediario financiero. Sí, efectivamente es un problema, pero no es el principal. No es el principal. No es el principal, pero sí en México tenemos esa problemática de que, por ejemplo, con la banca, para acceder a créditos, que estamos hablando de la microempresa principalmente, que es el 95% de las MIPIMES en el país, estamos hablando de cerca de 5 millones de negocios micro, que tienen menos de 10 empleados y que no llegan ni a los 4 millones de ingresos, acceder a un crédito es muy difícil y es con tasas de interés que llegan a ser hasta del 120%. O sea, es algo terrible y que muchas veces cuando se requiere para incrementar inventario o cosas de este tipo, afecta mucho al sector empresarial. Aquí lo que nosotros buscamos es que haya leyes también y esa fue parte de la estrategia de hacer la Expo MIPIMES mexicanas este año, para mandar un mensaje que es véannos, siéntense nuevos legisladores, nuevos diputados, nuevos senadores, siéntense a crear leyes que de verdad impulsen al sector empresarial. Están entrando nuevos diputados que yo creo que vienen algunos de ellos con muy buenas intenciones de apoyar y tuvimos la presencia de un representante del licenciado Marcelo Ebrard en la Expo MIPIMES que se compromete a trabajar con nosotros. Entonces, desde la Secretaría de Economía se pueden hacer grandes cosas y una de ellas es impulsar el crédito con una tasa de interés baja. Anteriormente estábamos hablando de un 6% anual, 12% anual en créditos que se daban desde el gobierno. Hoy en día hay créditos que tienen muy buena tasa de interés, por ejemplo, con Bancomex o Nacional Financiera, que no pasa a lo mejor del 25-30%, pero no es un crédito para la microempresa. Estamos hablando de pequeñas y medianas que van de 5 millones para arriba. Y hoy un microempresario, a lo mejor para poder crecer, impulsarse un poco, agarrar vuelo, necesita 100 mil, 150 mil, que no es mucho. Esa es la parte que buscaríamos también. Claro. Jorge, yo escucho a muchos jóvenes que dicen yo quiero ser mi propio patrón, yo no quiero trabajar para una compañía. ¿Cómo acompañar a los jóvenes en esta capacitación, en este emprendedurismo, que generaría un potencial para nuevos negocios? Fíjate que esa pregunta es muy importante. Primero, creo que dentro de la Expo tuvimos un foro con el Cláudio Doctoral Iberoamericano, donde hablábamos de educación emprendedora. Creo que tenemos que empezar también, no nada más desde la universidad, sino a lo mejor desde el nivel medio superior, comenzar a hablar de este tipo de emprendimientos, de qué se puede hacer y de incentivarlos. Creo que a la mayoría de personas nos gustaría ser nuestro propio jefe, pero para eso hay que echarle los kilos, hay que trabajar, hay que capacitarnos, hay que entrenarnos, hay que hacer el servicio, no nada más ir a afírmame de que ya terminé mi servicio o mis prácticas para que me den el título. O sea, ve y apréndeles. Cuando salgas de la universidad, búscate un trabajo que te ayude a conocer bien cómo se maneja una empresa y empieza desde donde tenga que ser. Pero tienes que tener ese know-how ahí que te ayude a crecer, a experienciar, a sentir lo que es ser un emprendedor. Cuando ya salgas y lo logres, simplemente vas a tener una visión más clara. Pero es todo un proceso. No es imposible, es un proceso. Y es algo muy padre. O sea, nos vamos a encontrar con muchas piedras en el camino, pero cuando ya logras la curva de aprendizaje, cuando ya pasas esos tres años y ves que estás generando empleos, porque no solamente son los empleos directos que puedes tener, sino los indirectos que estás manejando. Con el Consejo de la Comunicación y estas grandes campañas que se están haciendo, hemos visto, por ejemplo, que detrás de una fiesta, en un salón, podemos tener mil personas involucradas de manera indirecta. Y de manera directa, a lo mejor nada más los que vemos. Entonces, hay mucho. Cuando nosotros emprendemos o hacemos negocios, estamos cambiando esa visión de nuestro país. Estamos impulsando esa economía, tanto local como regional, que, lógico, contribuyen a nivel nacional. Al interior del Consejo, ¿qué se está estableciendo para fortalecer a todo este gremio? Fíjate que se está retomando la campaña de Pepe y Toño, que fue muy famosa en el año 2010, Ana y Mari, y esto lo estamos lanzando a todos lados también, porque queremos que sigan teniendo ese interés de emprender, que las personas sigan viendo que ser empresario no es malo, que de verdad, aunque arriesguemos el capital o el patrimonio, estamos haciendo algo bueno, no nada más por nuestros sueños, no nada más por aspirar a algo mejor, sino que con este deseo y con estas acciones, estamos contribuyendo a que haya más y mejores empleos, a que la economía se mueva, a que el recurso se esté manejando en las localidades. Entonces, este tipo de campañas que son para prácticamente incentivar el emprendimiento, creo que deben de conocerse en todo el país. Y la interlocución con las autoridades, con las mismas cámaras empresariales, a fin de aterrizar todo esto que nos platicas, ¿cómo ha avanzado? Fíjate que muy bien, tenemos la dicha de decir que esta Expo Mipimes Mexicanas, por ejemplo, fue apoyada por Coparmex Ciudad de México, el Consejo Coordinador Empresarial, con Francisco Cervantes, con la Cámara de Comercio, estuvo un ETMEX, una red empresarial, el Círculo Empresarial, la Red de Mujeres Empresarias de la República Mexicana, se nos sumó el Secretario de Desarrollo Económico a través de la SEDECO Ciudad de México y todos ellos estuvieron haciendo campaña en sus redes sociales, en sus medios, para promover precisamente esta Expo y que lográramos cumplir el objetivo. Creemos que hace falta más impulso al sector empresarial. Si nosotros logramos que haya más empresas, vamos a tener más empleos, la economía se va a seguir moviendo y, pues, lógico, vamos a tener un mejor país, pero tenemos que estar conscientes que los únicos que se producen la riqueza, pues, son las empresas. Por supuesto. Pues, doctor Jorge Serna, presidente de la Red Nacional México Emprene, gracias por acompañarnos y, bueno, sus palabras son motivadoras para todos los que hoy nos ven en el estudio. Muchas gracias. 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 Pues, han sido varias décadas en las que escuchamos que más del 90% de las empresas son micro, pequeñas o emprendedores y que desaparecen. ¿Qué es lo que está fallando? Porque las oportunidades existen. ¿Ya se ha volteado a ver este gremio, este sector, desde las cúpulas más grandes, Darío? Pues, nuestro entrevistado decía básicamente que se debe a una falta de conocimiento de administración y, sobre todo, de capacitación. Lo cual, pues, es muy cierto. Podrás ser el mejor taquero del mundo, pero si no sabes administrar y no sabes capacitar a tus subalternos, pues, el negocio se va a pique. O puedes tener también una muy buena idea innovadora y quizá no tengas el acompañamiento para instrumentarlo, que va desde la capacitación el saber manejar un negocio e incluso obtener un financiamiento. Pues, voltear a ver a las universidades para que haya alianzas con las empresas. Es cierto. En fin, Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena. Rogelio Varela, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena Darío. Gracias, muy buenas noches. Cuídese muchísimo. El próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico por ADN 40. Hasta entonces.